Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez será de preguntas y respuestas parte 2, el cual esta vez espero que al tener más subs, sean más preguntas, que los comentarios del vídeo sean solo de preguntas, hagan muchas para poder hacer un vídeo largo, no solamente del canal, si desean, pueden ser un poco más personales, pero no tanto, xd, chao.